El gran objetivo que nos hemos propuesto es arrebatarle y quitarle a Cristina Fernández de Kirchner el quórum y la mayoría propia en el Senado de la Nación y ahí convocar a todos los catamarqueños a que Sebasta también se exprese de forma contundente acá en la provincia y logremos los dos senadores y los dos diputados para Juntos por el Cambio porque como bien les decía y con esto voy terminando, se contraponen esos dos modelos y que tienen que ver con una forma distinta de pensar la Argentina y que tienen que ver también con lo que expresa y que nosotros somos totalmente lo opuesto el gobernador Jalil y la candidata Lucía Corpache acá en la provincia de Catamarca porque es un basta a los privilegios y lo vemos reflejado y lo hablábamos ayer cuando se compra un avión por 9 millones de dólares con el fin sanitario y que no ha hecho solamente un solo vuelo con ese fin sino que solamente ha hecho vuelos de farándula acá en la provincia y que lo vemos también en un basta que debe expresar toda Catamarca a los atropellos institucionales y a la justicia independiente que lo hemos visto eliminando el Consejo de la Magistratura o aumentando los miembros de la Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia acá en la provincia. Y me parece que esa es la oportunidad que tenemos y a eso lo venimos a convocar cada uno de nosotros y todos los candidatos de Juntos por el Cambio en Catamarca para que sea estruendoso ese basta también el 14 de noviembre pero que también sea un basta que nos permita retomar el camino del cambio en el 2023. A eso los convoco y asumir ese gran desafío todos estos candidatos pero también a invitar a todo el pueblo catamarqueño que se anime a ese cambio, que tenemos esta gran oportunidad.